Hoy vamos a ver cómo hacer fácilmente un cuadro o un marco para póster utilizando este cartón. Si se pueden dar cuenta yo ya hice uno con aquella parte, queda un pedazo grande para hacer otro. Si se dan cuenta es muy sencillo es hacer la base de cartón, forrar con papel contact el póster, pegarlo al cartón y ponerle su clavija posterior para que pueda ser colgada. Lo único que vamos a utilizar es un extracto para cortar este cartón que lo ocupamos, una pistola de silicón para pegar la clavija que es la que se sostendrá en la pared, el póster y el papel contact con el que vamos a forrar el póster. Y el resultado final serían los cuadros así. Estos son los spawns. Y aquel es uno de los misfits. Están sobre el cartón que se utilizó. Pero se ven bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir el área que vamos a cortar del cartón. Lo vamos a guiar por ejemplo yo con lo que ya tengo medido. En este caso siempre sencillamente voy a marcar todo el contorno. Luego con el exacto vamos a empezar a cortar con cuidado para que nos quede derecho. vamos a empezar a cortar con cuidado. Bueno, se acaba de venir un poco de lluvia por eso el sonzonete, pero si se dan cuenta ya cortamos. Ya tenemos nuestra base. Nada, nada. más hay que detallarla y seguimos en el siguiente paso. Lo siguiente que hay que hacer es que hay que medir nuestro póster con papel contact para así garantizar que le dure un poco más a la interferencia. Lo vamos a forrar como si fuera un cuaderno de escuela. En este caso este papel contacto cuadriculado nos va a guiar, nos va a servir para guiarnos al momento de que empecemos a recortar con tijeras. lo que vamos a hacer ahora es pegarle. el póster con resistor. Lo único que tenemos que hacer es sencillo es esparcir el resistor sobre el cartón, poner nuestro póster y le vamos a dejar algo pesado encima para que el peso haga que se adhira bien. Y ya estaríamos casi en los últimos pasos de nuestro terminado de cuadro o marco de nuestro póster casero y económico y fácil de hacer. Ok, mientras nuestro cuadro se está secando, podemos empezar a medir donde va a ir nuestra claviza para colgarlo. Es muy sencillo, solamente hay que medir para ubicar el centro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo ubicamos más o menos a la mitad y lo único que vamos a hacer es ubicarlo aquí, porque aquí es donde vamos a ponerle nuestro silicón para pegarlo. Bueno, por último nada más, hay que rellenar aquí, donde vamos a pegar nuestra agarradera. Lo sellamos con silicón, ahí está. Y vamos a esperar a que seque. Ya por último lo que nos queda es colgar nuestro cuadro, nuestro póster enmarcado de una manera fácil, económica y sencillita. Y así queda. Y así queda. Y así queda.